Tengo un blues muy muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Tengo un blues muy muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo A ti Porque tú me has sanado Porque tú me has salvado Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo A ti Porque tú me has sanado Porque tú me has sanado Jesús yo te amo A ti Te amo Jesús Te amo Te amo con todo mi corazón Eres mi rey poderoso Te amo 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 ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Me acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije, aquí estoy, señor Y me hablaste de un reino De un tesoro escondido De un mensaje fraterno que encendió mi ilusión ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Gracias, Jesús Por elegirme a tu servicio, papito Dios Te canto con toda mi alma Qué alegría y lo siento cuando escucho tu nombre Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz Qué emoción me estremece Cuando escucho en silencio Tu palabra que aviva mi silencio interior Qué detalles, señor, has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo Qué detalles, señor, has tenido conmigo ¿Dónde estás, señor, has tenido conmigo? ¿Dónde estás tú, hermano? ¿Dónde estoy yo cuando viniera el Señor? ¿Dónde estás tú, hermano? ¿Dónde está yo cuando viniera el Señor? ¿Dónde estás tú, dónde está yo cuando viniera el Señor? ¿Dónde está yo cuando viniera el Señor? ¿Dónde está yo cuando viniera el Señor? ¿Dónde está yo cuando viniera el Señor? Cuando viniera el Señor Estás tú orando, estoy ocultando Cuando viniera el Señor Estás tú cantando, estoy orando Cuando viniera el Señor Prepara tu pueblo, ya viene tu fe Prepara tu pueblo, ya viene tu fe Él viene en las nubes con su gran poder Prepara tu pueblo, ya viene tu fe Él viene en las nubes con su gran poder Prepara tu pueblo, ya viene tu fe Tu iglesia, Señor Tu iglesia, Señor Necesita de tu gran poder Tu iglesia, Señor Tu iglesia, Señor Necesita de tu gran poder Mis hermanos y yo Mis hermanos y yo Necesitamos de tu poder Mis hermanos y yo Mis hermanos y yo Necesitamos de tu poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más poder Cada día más Yo clamo a mi Señor Yo clamo a mi Señor Yo clamo a mi Señor Cada día más Yo clamo a mi Señor Yo clamo a mi Señor La mano de Dios La mano de tu, la mano de tu Ahí está, ahí está, ahí está el poder de tu Poder de tu, la mano de tu Ahí está, ahí está, ahí está el poder de tu ¡Suscríbete al canal! La unidad del Espíritu Por el vínculo de la paz Cantamos y proclamamos Un solo Señor, una sola fe Un solo bautismo, un solo Dios y Padre Un solo Señor, una sola fe Un solo bautismo, un solo Dios y Padre Música Un solo cuerpo En el mismo Espíritu Cantamos y proclamamos Un solo Señor, una sola fe Un solo bautismo, un solo Dios y Padre Un solo Señor, una sola fe Un solo bautismo, un solo Dios y Padre Un solo Señor, una sola fe Un solo Señor, una sola fe Con el alma yo alabo a mi Cristo Con el alma le canto al Señor Con el alma yo alabo a mi Cristo Con el alma le canto al Señor Mil canciones te quiero cantar Mil canciones que hablen de ti mi Dios Mil canciones que alaben tu nombre Mil canciones que hablen de tu perfecto amor Mil canciones que cuenten que digan Mil canciones que hablen de tu perfecto amor Con el alma yo alabo a mi Cristo, con el alma les canto al Señor. Mil canciones te quiero cantar, mil canciones que hablen de ti mi Dios. Mil canciones que alaben tu nombre, mil canciones que hablen de tu perfecto amor. Mil canciones que cuenten, que digan lo maravilloso de mi Salvador. Con el alma yo alabo a mi Cristo, con el alma les canto al Señor. Con el alma yo alabo a mi Cristo, con el alma les canto al Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que mandará el Señor El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios Madre mía Intercede por nosotros Tu Hijo Jesús Díselos con tu manto Madre mía Eres nuestra esperanza De cada día Te amo mamita linda En tu vida canta el vino Y se te acabó el amor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios Gracias madre mía Gracias madre mía Hombre a buscar al Señor Y se te acabó el Señor Y se te acabó el Señor Y se te acabó el Señor ¡Soy! Y se te acabó el Señor En tu vida Ay, mira, 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 mira Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para ir Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para ir ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Aleluya! 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 Yo me siento libre, yo me siento libre, yo me siento libre a mí Yo me siento libre, yo me siento libre, yo me siento libre a mí Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para él Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para él Viva el rey, viva el rey Viva nuestro salvador Viva el rey, viva el rey Viva nuestro salvador Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Yo me siento libre, yo me siento libre Yo me siento libre, yo me siento libre Yo me siento libre, yo me siento libre Yo me siento libre, yo me siento libre, yo me siento libre Jesús, tú eres mi fuerza Jesús, tú eres mi ayuda Y mi socorro En momentos de lucha Y mi socorro En momentos de prueba Jesús, tú eres mi fuerza y mi ayudador Por eso yo te alabo con todo mi corazón Por eso alabo tu nombre Por medio de estas alabanzas, mi padre Aleluya, Jesús En los momentos más difíciles Yo sentía que no puedo más En los momentos de angustia Que ya no sé qué hacer La mejor solución Dame a mi Dios Jesús 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 Tú eres mi fuerza Jesús Tú eres mi ayuda Y mi socorro Y mi socorro En momentos de lucha Y mi socorro En momentos de prueba Y mi socorro En momentos de prueba Gracias por estar en cada momento de mi vida Dios Pero al clamar delante su presencia Él me ayudó Él me ayudó Y extendió su santa mano Para librarme Me dio fuerzas para seguir Hacia adelante Jesús 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 Tú eres mi fuerza Jesús Tú eres mi ayuda Y mi socorro Y mi socorro Y mi socorro En momentos de lucha Y mi socorro En momentos de prueba Te canto con todo mi corazón Señor La voz con toda mi alma Jesús Padre No me dejes por favor Padre No me dejes Yo te seguiré Yo te seguiré Cantando a mi Señor Grandes son tus maravillas Si eres mi corazón Si eres mi corazón Si eres mi corazón Me dejes por padre mío Si eres mi corazón No me dejes por favor Padre 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 No me dejes No me dejes No me dejes Yo te seguiré Cantando a mi Señor Cantando a mi Señor Grandes son tus maravillas Porque tú eres mi corazón Perdona mis pecados Por todo lo que fui 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 Padre, no me dejes por favor Padre, me dejes, yo te seguiré Cantando, mi Señor Grandes son tus maravillas Tú eres, perdona mis pecados Por todos los que fui, por todos los que fui Por todos los que fui Tú eres, perdona mis pecados Por todos los que fui, por todos los que fui Por todos los que fui Tú eres, perdona mis pecados Por todos los que fui, por todos los que fui Porque somos débiles ante tu presencia Perdónanos, maestro bueno Porque somos pecadores Todos los que fui, por todos los que fui, por todos los que fui Perdónanos, maestro bueno Perdóname Dios Perdón, perdón Olvida mi extraño Oh Dios de amor Olvida ya mi extraño Perdón, perdón 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 Mi amado Irán nuestras necesidades Ilumínalos con tu poderosa mano, mi Dios Aleluya, Jesús Mi amado Perdón, perdón Perdón, perdón sumania Ay right No me войco Desde mis canas lloras Te amo Jesús, gracias por perdonar mis pecados Señor, gracias Jesús Gracias por ver el video